las personas que toman la decisión de seguir a un dios omnipotente saben en su mente que en el camino se encontrarán con dificultades y ataques por parte de las huestes espirituales esto lo saben muy bien pero aún así deciden dejar su estilo de vida pasada y mueren en vida para que cristo viva en ellos algunos son llamados a la música otros son llamados para predicar pero sólo algunos son llamados para la más difícil de las tareas el ser pastor y guía de un rebaño estas personas son las que a menudo reciben todos los ataques que su rebaño puede sufrir sus hijos espirituales son su prioridad por estos los buenos pastores son capaces de todo incluso de poner su propia vida por ellos aún así hoy en día estos buenos pastores son encerrados en el mismo redil por la sociedad estos están etiquetados junto a los muchos malos pastores pseudo guías espirituales que sólo buscan el beneficio propio lobos rapaces que hacen gemir tanto el rebaño que su sufrimiento llega hasta los cielos amontonando ascuas sobre las cabezas de estos malos hombres no tengo pruebas tangibles de que la siguiente historia sucedió en realidad pero demasiada gente afirma que sí es cierta y que sucedió hace varios años atrás una iglesia había crecido bastante en una pequeña ciudad pronto se necesitó nombrar ujieres y nuevos ministros predicadores así como músicos todo era próspero los frutos de años de trabajo sin duda se cosechaban en ese tiempo pero el secreto de esto era que el pastor de esta iglesia era un hombre justo un hombre trabajador el cual muchas veces casi dio su vida por defender a su gremio él en verdad amaba a su rebaño pero como en todo la maldad busca meterse para destruir lo bueno y desgraciadamente lo logra pues este pastor tenía ya varias cizañas en su iglesia que habían crecido juntamente con con el trigo personas que comenzaron a criticar y levantar falsos en contra de este pastor pero lo que no se daban cuenta es que sus malas acciones sólo dañaban a la casa de oración una persona en especial era la cizaña más tóxica para la iglesia una mujer que desde hace tiempo siempre sembraba duda y raíces de amargura en todo aquel que la escuchaba ella fue la causante de que varios integrantes fieles de esta iglesia desertaran de ella para nunca volver el pastor no decía nada sólo observaba por lo que esta mujer ardía en furia al ver que la paciencia del pastor no menguaba un día inesperadamente esta mujer invitó a cenar al pastor y a su familia una cena muy elegante por cierto carne fina y postres de alta repostería fueron servidos alimentos que el pastor bendijo y agradeció a el altísimo por ellos fue una cena de horas pues el esposo de esta mujer era un hombre íntegro y temeroso de dios y platicando de las cosas de la biblia se fue el tiempo hasta que el pastor poniéndose su saco se despidió y se marchó junto con su familia tiempo después al recoger todo en la mesa la esposa muy firme le dijo a su marido que hacía falta una cuchara de plata la buscaron por todos lados pero no la encontraron era la cuchara de plata que le había sido puesta en el postre del pastor este pastor fue el último que la usó y ya no estaba la mujer mirando con cizaña a su marido le hizo ver que el pastor había robado la cuchara haciendo que su esposo se pusiera triste y entrar en duda acerca de la integridad y honestidad de su pastor desde ese día la mujer hacía comentarios al respecto chismes y acusaciones tóxicas en contra del pastor era lo que más salía de la boca de esta mujer y así hizo durante todo un año hasta que un día después de que esto se hablara ya como un chisme enorme la mujer decidió confrontar al pastor públicamente frente a toda la iglesia el tiempo de dar gracias llegó y esta mujer pasó al frente y tomando el micrófono comenzó a relatar lo sucedido y acusó al pastor derratero y como ella se consideraba una cristiana devota y temerosa de dios tenía que exhortarle era su deber tenía que decirle que declarara su pecado frente a todos para que dios le perdonara y que éste pudiera seguir al frente de la iglesia el pastor sentado sólo observaba éste miraba como toda la grey le señalaba los susurros acusadores se movían en el aire pero el pastor sólo observaba tranquilamente y con una paz y mansedumbre en sus ojos que solamente los verdaderos hombres de dios pueden reflejar en sus rostros el tiempo pasó y la mujer acusadora terminó su discurso que sembró la duda un silencio reinó en el lugar pues todos esperaban que el pastor respondiese y aclarar al asunto pero el pastor sólo ordenó que el servicio continuara y así fue para sorpresa y enojo de varios allí presentes durante el resto del servicio muchos decían que este pastor eran sinvergüenza otros sólo mostraban rostros de enojo y se salían así fue todo hasta que el servicio acabó después de que el pastor terminara la oración de despedida le pidió a la congregación que se quedase pues tenía que decirles algo el pastor les dijo que este tema sabría que algún día saldría a la luz y que estaba esperando la ocasión para aclararlo con la persona dueña de esta cuchara en privado pero ya que ésta lo hizo público él tenía que aclararlo de la misma manera el pastor tomó el micrófono y bajó del púlpito y acercándose a esta mujer le dijo de frente hace un año me invitaste a cenar junto con mi familia y al estarme despidiendo noté que en el bolsillo de mi saco había algo extraño en mi bolsillo había una cuchara muy bonita y al parecer era de plata pero para mi tristeza yo mismo miré cómo usted me la ponía en el bolsillo a escondidas cuando me trajo el saco para retirarme así que para evitar conflictos decidí escribir un mensaje rápido en una servilleta mientras usted se despedía de mi esposa y enrollé la cuchara de plata con esta servilleta y la puse en medio de su santa biblia y pensé que se daría cuenta rápido porque usted dice que estudia la biblia a diario en su casa pero me extraña que no la haya encontrado aún eso solamente indica que usted nunca la ha abierto el marido de esta mujer enojado sacó la santa biblia de su esposa que traía en su bolso y efectivamente en medio estaba la cuchara de plata enrollada en una servilleta y esta decía creo que olvido sacar la cuchara que yo en mi bolsillo no se preocupe no le diré a nadie solo póngase a cuentas con el señor dios le bendiga el rostro de la mujer se puso pálido ante los reclamos de su esposo todos salieron de la iglesia consternados y tristes la mujer solo salió con el rostro viendo a tierra avergonzada y dolida se fue de allí y nunca más se le volvió a ver en esta casa de oración su apariencia de cristiana devota se desmoronó pues dios la expuso frente a todos como una cizaña la cual nunca abrió su santa biblia nunca la leía para vergüenza perpetua si el vídeo te gustó dale like compárteme en tus redes sociales y no olvides suscribirte a mi canal hasta el próximo vídeo y y y y y y Gracias por ver el video.